La Unidad de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia dio inicio a una serie de talleres dirigidos a comunicadores y periodistas con el objetivo de compartir conocimientos sobre los sistemas de protección y responsabilidad penal juvenil. El propósito es desarrollar un acercamiento, un empoderamiento de temáticas relacionadas al enfoque de derechos, tanto de niñez, adolescencia y juventud, hacia el ámbito de la comunicación social en sus diferentes facetas, tanto las personas que desarrollan el trabajo periodístico como también aquellas personas que trabajan en el ámbito de la academia o en las comunicaciones institucionales. En ese fortalecimiento mutuo consideramos nosotros que se ha basado también el mismo Comité de Derechos del Niño para recomendar que los estados fomenten y promuevan precisamente el intercambio de formación e información con un sector tan importante como es la comunicación social.